La localidad de Granja de Rocamora se ha sumado a la Mancomunidad Bajo Segura para mejorar la prestación de sus servicios sociales básicos, sumando otros especializados ofrecidos por la entidad con los que no contaba hasta ahora. 1 de enero del año que viene, 2021, cuando ya pertenezcamos de hecho a la Mancomunidad, no solo tendremos trabajador social, ayuda a la dependencia, psicóloga o educadora social como tenemos a día de hoy, sino que tendremos además subvencionado por Consejería un equipo especializado en intervención a la infancia y adolescencia, un servicio de atención a personas migradas, una unidad de prevención de conductas aditivas, unidad de taller de inserción social, asesoramiento jurídico, una agencia de juventud y una agencia de igualdad, que son servicios subvencionados por los servicios o el área de bienestar social de Consejería y que a través de la Mancomunidad todos los vecinos de Granja van a poder acceder a ellos. Hasta el 1 de enero y a través de un acuerdo, ambas entidades se han comprometido a realizar y aceptar los trámites legales necesarios para que se haga efectiva esta adhesión. Lo que pretendemos es que nuestros servicios sociales den un salto, una mejora, que es lo que pretendemos en el servicio al ciudadano, que seamos capaces de recibir todas aquellas ayudas que a través de Consejería se aportan a esos servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos, que eso se va a hacer de mejor forma a través de esas Mancomunidades, sobre todo para aquellos ayuntamientos que somos pequeños en población y que necesitamos tener toda esa cantidad de servicios que por nosotros mismos no podríamos tener. Granja de Rocamora se suma así a los municipios de Catral, Dallavieja, San Fulgencio, Rafal, San Isidro, Benejuzar y Benferri, que cuentan con los servicios sociales mancomunados. Si bien dices es un municipio con una población de 2.489 habitantes, todos juntos, sumados a esos siete municipios que conformamos la Mancomunidad, haremos un total de 33.501 habitantes, lo que es un número muy importante para conformar las subvenciones en línea nominativa que la Generalitat Valenciana pone a disposición de las entidades supramunicipales. Poblaciones que comparten esfuerzos para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Es una entidad que se dedica única y exclusivamente a la prestación, a mejorar la calidad de los vecinos y vecinas, a conservar y a hacer mejor el bienestar social dentro de los municipios y a trabajar codo con codo con los centros educativos para que esos niños y esa juventud que tenemos en los municipios y que últimamente estamos intentando impulsar para que formen parte de la vida social y pública de cada uno de los municipios. Este acuerdo ya se ha comunicado a la Dirección General del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad en Servicios Sociales para que se tenga en cuenta para los presupuestos de 2021 dependientes de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Gracias.